Muy buenas a todos YouTube, espero que se encuentren super bien, aquí el Iperacoon comentando y vamos a continuar en donde lo dejamos en el capítulo anterior Y bueno chicos, pues el día de hoy nos vamos a enfrentar al último líder de gimnasio, como pueden ver ya tenemos a todos nuestros Pokémon hasta el nivel 52 chicos Además de enfrentarnos al líder de gimnasio de Ciudad Verde chicos, que es el último, también nos enfrentaremos a nuestro rival El líder del gimnasio es ni más ni menos que Giovanni chicos, el líder del Team Rocket, así que tiene Pokémon tipo tierra y roca Hay que tener bastante cuidado ya que son Pokémones bastante fuertes, obviamente Kame va a poder contra ellos, es obvio Así que bueno chicos, antes de llegar allá vamos a capturar a este Rattata ya que no lo tenemos registrado Y bueno, nos va a venir bastante bien ya que no he ido por todos los demás objetos que nos tienen que entregar los ayudantes del profesor Así que ojito con eso chicos, porque todavía nos falta que nos otorguen el repartir experiencia y la verdad si lo voy a tener que utilizar Ya que antes de entrar a la liga Pokémon me gustaría debelear un poco más a nuestros Pokémon Y bueno, voy a debelear también a otros dos Pokémon chicos que tengo en mente, nada más por si llego a hacer el cambio para la liga Pokémon Ya que recuerden que en este juego el objetivo, bueno para mí sería pasar dos veces la liga, una va a ser la forma normal Después vamos a ir por las aves legendarias chicos y ya al último volveremos a pasar la liga Pokémon Entonces aún así ya quiero tener bien leveleados a los Pokémon y pues nada más, ¿no chicos? Entonces bueno, como pueden ver hablamos con este señor y bueno, ellos no tienen idea de quién es el líder del gimnasio Solo saben que ya ha regresado porque está abierto Así que bueno chicos, entonces vamos por allá Como se pueden dar cuenta en este gimnasio hay como un pequeño puzzle parecido a la guarida Rocket En el cual tenemos esa especie de... como... Turbos, ¿no chicos? que nos van a ir a hacer gira Entonces bueno chicos, pues vamos a enfrentarnos a alguno que otro entrenador No vamos a despegar a todos, pero sí a la mayoría Para que Kame logre subir un poco más o esté más cerca de subir de nivel, ¿no? Entonces bueno chicos, vamos para allá Zor puede con lo que sea, como se pueden dar cuenta Además de que le sacamos bastante nivel, tiene estado a favor Y es un gran ataque chicos Entonces qué emoción chicos, ya tenía ganas de enredarme a este gimnasio Obviamente va a ser ultra sencillo También si trajéramos a nuestro queridísimo Venusor Sería bastante, bastante sencillo Pero bueno chicos, en esta ocasión fue él Si trajéramos a Charizard sería un poco difícil Obviamente no tendría ningún protagonismo en esta pelea o en este gimnasio Tal vez contra... No iba a decir contra Nido Queen chicos Pero tiene el tipo tierra y nos puede re-ventar Iba a decir destrozar y reventar al mismo tiempo Pero bueno chicos Vamos a utilizar también a Pidgeot Como pueden ver estos Pokémon de tipo lucha son bastante, bastante inofensivos Para nuestro queridísimo Pidgeot Así que vamos para acá Vamos a enfrentarnos a estos tres individuos de aquí también chicos Y vamos a ir a curar yo creo Puede ser, es que no quiero desperdiciar tus pociones Y cosas así chicos Porque los vamos a utilizar Bueno, todo lo estoy pensando eh chicos Si las utilizamos o no Ya que contra el alto mando Si va a ser necesario Entonces bueno chicos Vamos a sacar aquí a Prisim Nos enfrentamos a este Onix Y vamos a ver doble patada cuánto le baja Bueno, casi lo derrotamos Ah, utiliza eso Pero somos tipo tierra Así que no nos hace nada Creo chicos que en esta generación Si funcionaba así Si, no nos hace nada Ya que somos tipo tierra Así que sacamos a Kame Obviamente nos va a hacer daño Y también la Tormenta de Arena Ya que somos Pokémon tipo agua No nos hace mucho daño Pero si es bastante molesta Y además hace que los Pokémon tierra Sean más rápido Si más no recuerdo Así que bueno chicos Ahí está Derrotamos a estos Asquerosos Pokémon Que la verdad no sirven para nada Desde mi punto de vista Al menos que estuvieran en mi equipo Entonces si serían la clave Y bueno chicos Entonces sacamos a Vamos con Bidiot Voy a sacar a Riluga Pero es tipo lucha Y nos va a reventar Así que bueno Ahí está Derrotamos a este Macho A Macho Machan perdón Sacan a Macho Y ahí está Lo derrotamos chicos Y nos hizo falta ese de ahí Pero yo creo que vamos a ir A curar a nuestros Pokémon Porque enfrentarse A un líder de gimnasio Con poca vida O con pocos Pps chicos De ataque Va a ser bastante jodido ¿Por qué? Porque bueno Zorf tiene 15 nada más Movimientos Y pues ya teníamos 7 Entonces Es mejor ir al full Estoy un poco nervioso chicos Porque que tal si peleamos Creo que podemos pasar por aquí Sin ningún problema Y no No podemos Así que bueno chicos Regresamos Vamos a pasar una vez más Por aquí Y Bueno obviamente Al ya derrotar a este individuo Pues ya nos va a dejar pasar Así que bueno chicos Como pueden ver También podríamos ir por abajo Para enfrentarnos a los demás Pero no Vamos a ir directamente chicos Qué nervios Qué emoción Vamos a ver qué tal se nos da Último líder de gimnasia chicos Vamos a ver si No nos revienta La verdad La verdad Chicos Y a veces me da un subidor De energía Pero es que me pongo Muy nervioso Pero al mismo tiempo Muy entusiasmado chicos Ya que Ahí está Giovanni Ah dios Vamos a ver qué tal se nos da chicos Él se cree El mejor entrenador Pero pues Está Sides Lo viendo chicos Tomé un poco de agua Así que bueno Saca a su queridísimo Rainhorn Y nosotros iremos con Kame A muerte Al menos que saque Alguno lucha Y lo podremos reventar Pero bueno Kame puede con lo que sea Menos un Pokémon planta Ahí sí estamos jodidos Bueno Si es más rápido Porque si Kame Es más rápido Pues Mordisco Lo podría hacer retroceder Un Ductrio chicos Vamos a continuar Con Kame Si somos más rápidos Obviamente Si efectivamente Somos muchísimo más rápidos Tenemos mucho nivel Y eso me encanta Así que bueno Tal vez si estamos Excesivamente leveleados Pero bueno chicos Es que a mí sí me gusta Tenernos en un gran nivel Aún así creo que estamos Bajos para la liga Pokémon No la recuerdo Pero bueno Ya será Eso un video ¿No? Para Mejor es un tema Para otro video chicos Y ahí está Nidoquintame Hasta pronto Fue eliminada Con nuestro queridísimo Ah miren También saca Nidoquint Yo pensé que no lo sacaba Chicos Pero sí Así que hay que tener Bastante cuidado Cuidado con este Nidoquint Porque tiene movimientos La ventaja chicos Es que tenemos Más velocidad Ya que este Nidoquint chicos Puede tener acceso A movimientos como Rayo Hielo O sea Movimientos fuertes La verdad Sí tiene muy buenos movimientos Y puede aprender también Otros muy buenos Así que ahí está Miren nada más chicos Que estadísticas La verdad Un Raihorn Vamos a continuar Vamos a continuar Chicos Iba a sacar A Prisci Pero no Prisci también Podría hacer Bastante daño Con los movimientos De tipo lucha Que tiene Y también Con el movimiento De ¿Cómo se llama? ¿Qué muy Ay no más ¿Qué ataque Que tiene chicos De tipo Tierra Nuestro queridísimo Prisci Pero bueno Nos dan la medalla Tierra chicos Ahí está Perfecto A tu casa Giovanni Ya Lo hemos derrotado Por fin Nos dan bastante pasta Y espero que No siga portándose mal Y bueno Como pueden ver Ya con esta medalla Todos los Pokémon Chicos De cualquier nivel Ya sea del 100 Hacia abajo Y todos los Pokémon Que nos pasen Por intercambio Nos van a obedecer Nos dan terremoto Chicos Ay así que Gran MT Chicos Muy buena Eso se la podremos Enseñar a Prisci Ya que es un movimiento Tierra Bastante bestial En la liga Pokémon Nos va a servir Bastante Y obviamente Prisci chicos Va a seguir siendo Un Pokémon Protagonista Ya que No sé chicos Me gustó Obviamente no le digo Tanto Tanto protagonismo Como si lo hubiera Hecho un Nidoking Chicos Como les digo Tiene mejores movimientos Desde mi punto de vista Y Nidoking Lo que me gusta Es que puede ser Especial o físico Y Prisci Pues es la primera vez Que lo traigo Y me doy cuenta De que es más físico Así que Ojo con eso Nos vamos a curar En nuestros Pokémon Chicos Iremos a enfrentarnos Yo creo que A nuestro rival Y él ya se encuentra En la liga Pokémon Y obviamente Va a ser como De la primer pelea Que tuvimos Bueno Sería la segunda ¿No chicos? Ya cuando tiene Un equipo medio formado Entre comillas Entonces vamos Para allá chicos Se repite la historia Obviamente va a ser Pulminado Con nuestro equipo Y a ver Que Pokémon nos sale Chicos Y un Mankey Bueno No importa Ya lo tenemos Me pongo a Yorten Chicos Porque él siempre Va a abrir Con su Pidgeotto Bueno Pidgeot Y ahí está chicos Dicen que necesitaremos Todas las medallas Para poder pasar Y que son Muy poderosos Así que Ojito con eso Chicos No quiero decir No quiero decir nada No quiero decir nada Pero bueno Vamos para allá Nivel 47 Está súper Por debajo De nosotros Chicos Tal vez Nosotros tenemos El nivel De los entrenadores De la liga Pokémon Sinceramente No lo sé Y no voy a revisarlo Chicos Ya Yo iré Bueno Cuando lleguemos En ese momento Grabe En esa parte Pues ya Lo averiguaremos Juntos Obviamente No voy a subir Tantísimo De nivel A los Pokémon Tal vez Lo lleve A todos Al 55 O al 56 Por ahí Chicos Y ya Más Tal vez No Tal vez Para la segunda Vuelta Si Pero de momento No Así que Vamos a cambiar A Kame Chicos Para que Reviente A su Asqueroso Pokémon A Rhyhorn Que Nuestro Kame Ya lleva Una lista De derrotas De Rhyhorn Bastante Importante Chicos No sé Por qué Les gusta Mucho Este Pokémon Obviamente Está Está guay Chicos Pero no es Tanto Así que Bueno Vamos a Sacar A Ninetale Chicos Yo Desde mi punto De vista Tenemos un equipo Bastante Bueno Si que es cierto Que Preferiría A un Pokémon De tiempo Planta Chicos Antes Que A nuestra Queridísima Prissy Pero No sé Chicos También Un Pokémon De ese estilo Es bastante Importante Para mí Sinceramente Los Pokémon Más fuertes Son los Psíquicos Incluso Más que Un dragón Ya que Si el Psíquico Es fuerte Y Pues lo puede Atacar Antes No va a tener Tantísima Defensa Especial Sino Física Así que También A mí Me gustaría Pero bueno Voy a confiar En este equipo Chicos Y vamos a ver Que tal Se nos da Pero aún Estamos hablando De unos cuantos Capítulos Obviamente No tantos Chicos Porque yo creo Que primero Haremos ese tema Después Las aves legendarias No las quería Hacer como tal Chicos Porque Por ejemplo Yo no me acuerdo De Articuno Bien como conseguirlo Y así Moltres y Sato Si Pero Articuno No Entonces Subir dos Y no el tercero Pues si está un poquito Ahí Pero bueno Ya lo iremos viendo Chicos Y el Teon Aquí Ya van Dos Pokémon Que va a Ejecutar Y vamos Con Onda Volteo Chicos Y yo creo Que lo va a Eliminar Ya que Tiene Un por Cuatro Ya que Yara Dos Es Agua Volador Y ahí Está Chicos Lo Reventamos Así Así que Guay Guay Del Paraguay Nos dan Bastante puntos De experiencia Un Growly Vamos a Cambiar Vamos a sacar A A A Riluga Vamos con Riluga Vamos a ver Que tal lo hace Y yo creo Que No me acuerdo Que ataques tengo O nos baja El ataque Pero bueno Vamos con desenrollar Chicos Ya que cada vez Que avanza El turno Se vuelve Más poderoso Este ataque Y traemos El objeto De Restos Así que Lo vamos a Curar Vida Y bueno No está haciendo Nada Así que Por nosotros Mejor Y ahí Está Chicos Pero tal vez Al tercer turno Sí Porque Como saben Desenrollar Se va haciendo Más poderoso Así que Vamos a sacar A Prissy Vamos con Prissy A ver Que tal lo hace Uy Bueno A ver Mordisco Y Uy 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 Es que Chicos Prissy Tiene Mordisco Pero Recuerden Que es Un Pokémon De tipo Veneno Y eso No nos Conviene Ni a ti Ni a mi Ni a nadie Así que Cuidado Pero ahí Está Chicos Lo derrotamos De esas Prissy Perfecto Perfecto Y nos dan Bastante pasta También Chicos De Dios Tui Sobre La pasta Porque En la Liga Pokémon Podemos Comprar Una Máximas Pociones Todo Este tipo De Cosas Que nos Van a ser Bastante Útiles Y bueno Chicos Yo creo Que vamos A ir Dejando Por aquí Simplemente Vamos a Entrar Y a Curarnos No No es Cierto Chicos No Todavía No Eso Hasta Que lo Pasemos La calle Victoria Bueno Chicos Para el Siguiente Capítulo Pues Haremos La calle Victoria Vamos A ir Yo creo Que Mientras Al Centro Pokémon Que se Encuentra Aquí En Ciudad Verde Para No Sentirnos Tan mal Chicos Y ya Iremos Avanzando Por la Calle Victoria Y bueno Chicos Pues Espero Que les Estara Encantado De estar Haciendo Bien Dejarse El pedazo De me Gusta Suscribirse Si no Lo han Hecho Activar La campanita De notificación Para que No se Fiera Ningún Vídeo Que yo Suba Chicos Como les Digo Iré Leveando Un poco Más A Nostros Pokémon Esperen Los Digo 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 Digo